Suave, dulce, de mirada clara, delicada en su trato, entregó a los demás su ternura y amor. De testrigueña, ojos negros, cejas bien delineadas, boca pequeña, de figura débil. Tenía un paso firme y seguro. Algo me olvido, algo me olvido. Tengo esto, esto. Uy, bueno, ya está, vieja. Pero ya se va. Hija. ¿Qué pasa, ma? Hija, llegó el momento de que empieces a forjar tu futuro. Admiramos tu vocación. Gracias, madre. Hemos hecho un gran esfuerzo para que tú fueras a Villa Dolores a estudiar. Sí, padre, lo sé y estoy muy agradecida. Corra, Palmiro, que se le va el tren. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, buen día. Bienvenidos, chicos, a nuestra nueva escuela. Soy su directora, Palmira. Buenos días, directora Palmira. Ya no van a tener que ir hasta el pueblo a estudiar. Y yo, su directora, voy a estar acá para recibirlos. Ahora les presento a la señorita Carmen. Muchas gracias. Cuando recién se inauguraba la escuela, no había una campana. Entonces, utilizaban un pedazo de riel y otro de fierro. Y lo hacían sonar. Uno a las siete de la mañana para que los chicos se despertaran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y otro a las ocho para que vayan a la escuela. Que la escuela sea un faro de luz cuyos destellos se irradien al vecindario, sembrando cultura, despertando amor a lo bello y el buen gusto en el buen decir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Señor! ¡¿Qué pasó?! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vaya a bajar la campana! ¡Frío, frío, tibio! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Mijo! ¿Qué hizo? ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es que estar es diverso! Y, además, hay una gana con los tres alumnos. ¡Vamos, vamos! ¡Por acá hay que preparar todo! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Hoy les tenemos que presentar que tenemos una invitada muy especial. Ella es la más grande, es la más buena. Es un poco estricta. ¡Es Palmira! ¡Un aplauso, por favor! Buenas noches. Gracias por invitarme. Estoy muy emocionada que todos mis sueños estén haciendo realidad y que esta escuela cada vez suba más el nivel cultural del pueblo. Gracias por haber venido, pero espere, Palmira, no se vaya. Le tenemos una gran sorpresa. ¿Conoce la famosa banda de los de Diverto? Sí, son las bandas de mis ex-alumnos. Sí, para los que no los conozcan, son los mejores, son los más grandes. ¡Son los Chiviliscos! ¡Un aplauso! Buenas noches, gente, ¿cómo está? Somos los Chiviliscos y les vamos a cantar la canción El Balsecito de Oro. 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 ¡Gracias! La escuela de los cien años, nuestra María Palmira Cabral, personas de bien su piste formal. Banderas celestes y blancas, das vida por aquí en el rincón del este, bello San Luis. Que viva la patria y vamos por más. Que bien que me siento, que bien a sus hijos con amor, creciendo en este lugar. Juntando historias, cruzando sus lomas. Salgando recuerdos que no olvidarán. Ruviendo y bajando escalones, el patio de sus aulas y nuestra maestra regala bondad. Pasaron cien años de orgullo y encuentro, cumpleaños feliz, hoy brindo por ti.